Bueno, como no hay nada que hacer, usaremos la vieja confiable, o sea, atacar una Guild Wars. Bienvenidos al mundo de... Ah, perdón, de los sin cabeza. Bueno, ahora sí, ya estamos y pues no sé, quizás mi hombro mejor sea el que narre mis videos. Bueno, ya está bien, voy a tener que mover la cámara. Bueno, a ver, busquemos a un desgraciado que parezca interesante de pegar. Mira, este tipo de acá casi no tiene nada de fuego, ¿verdad? Solamente dos y nada más, así que no, parece quizás muy sencillo. Por ejemplo, tú solamente tienes una de fuego, así que no me gusta pegar defensas como esta. Acá sí es que hay un par de monstruos de tipo fuego más. Pero a ver, quiero buscar algún cochino elenis que pues parezca algo amenazante. Acá no hay ninguno, bueno, acá sí, pero eh. Pues no, de hecho, además acá le están pegando, no encuentro ninguna defensa que parezca como que eh. Mira, por ejemplo, podría ser acá puesto que tenemos dos cochinos elenis, vamos. Mira, aquí ya estamos, si te das cuenta, al último estaremos usando el combo de Tilasha junto con Leo. Así que voy a respirar profundamente para que estos desgraciados no me jodan la vida, ¿ya? A ver, hacemos esto para que Juno no me pueda hacer su tontería. Aunque debo rematarla, ¿sabes qué? No, creo que, bueno, espero estar en lo correcto ya que tendría que matar al tipo de acá. Ah, menos mal que no está sincronizado el tipo este, pero aún así, ¿no? Metió el básico y está bien, ahora con suerte te mato a ti, a ver. Ah, no me digas que a ese Domenico le puso DC puesto que era muy flaco. O es muy flaco o por último yo soy muy, no sé, muy fuerte a la hora de pegar de forma individual con el tipo ese de Odín, ¿verdad? Ah, acá se supone que debería morir todo, si se muere, o bueno, perdón, si vive el Adriel quizás estoy jodido. A ver, con suerte matamos a los tres, de hecho sí. Siguiente desgraciado, a ver, acá usaremos, no sé, pues una defensa de gorda contra gorda. Vamos a ver cuál es la gorda que predomina. Hacemos esto, haz un proc si quieres, la verdad me da igual. No, hacemos esto y además que verán aquí no tiene ningún tipo de sentido puesto que no hay stripper, entonces ¿cómo va a colocar su porquería de congelada? ¡Qué imbécil! Bueno, a ver, Harmonia no se mueve todavía y quizás ¿a quién debo matar acá? ¿A Harmonia? Creo que sí, ¿verdad? No, de hecho creo que debo matar a la cosa esta puesto que si es que me salgo de mi inmunidad puede ser que me meta pues un par de congeladas, ¿verdad? Así que mejor no me arriesgo. Bueno, ya está, supuestamente, ok, se le acabó el gracias gorda supongo, aunque la verdad da igual, a este punto pues ya para qué, ¿no? Ya sabes cuando, cuando ya estamos por ganar los turnos extras se activan como loco, ¿no? Oye, ¿me pareció o no se vio un Harry Potter? Bueno, la verdad no sé, hacemos stuneo acá, muy bien, ahora te matamos a ti y obviamente esto será capaz de matarlo, ¿no? Sí, creo que pegué poco más de 11 mil por cada Harry Potter. Bueno, ya está, pasemos a la siguiente puesto que mi gorda fue la más gorda. Ah, mira, acá me aguantó. A ver, batalla número 4, ¿cuál era? Ah, aquí era algo, digamos, random, aunque pues no es tampoco una defensa muy buena que digamos, ¿no? ¿A quién debo bajar la barra de ataque? Bueno, quizás a ti para que no me puedas hacer el rompedefensa. ¿Acá puedes stunearte? No. Bueno, ok, turno sexta. A ver, tú no sabes qué, no voy a dejar que esta tipa me pueda romper defensa, pero ya lo va a hacer ya que en este turno, ah, menos mal que también estaban desincronizados, puesto que si rompí defensa acá, quizás, o bueno, sí, creo que Chou me mataba a quien estaba con la defensa rota en ese momento. Bueno, ¿a quién estuviese? Bueno, pues ahí corrigiéndome, aunque ya no, no importa. No quiero ya hacer tantos turnos extra, dijito, para que ya, no hace falta, ¿no? Hacemos, a ver, ¿qué hago acá? Con suerte, un crítico, de hecho sí, pero... Ah, menos mal, pensé que iba a activar su porquería de la pasiva de Triana, así que mejor... No, no quiero hacer tantos turnos, eh. ¿Alguien el día de hoy, no sé, le apagó el switch a Contua si está haciendo que mis turnos extras se activen como loquita cuando ni siquiera es necesario hacerlo? Ok, creo que no. Yo digo, ¿desde cuándo mis monstruos hacen tantos turnos extras en ataques, no? Porque, pues, en defensas parece que son muy, pero muy imbéciles. No, perdón, me corrijo, lo siento, no sé qué estaba pensando. Estaba por decir que, ok, mucha resistencia, son imbéciles a la hora de atacar, porque, pues, en defensa seguramente sí deben hacer turnos extras, pero en ataques, jamás de los jamases. Bueno, ya está, yo creo que aquí no hay forma de que me ganen, puesto que ya no tiene más ropa de defensa y, por supuesto, mejor pasemos a la siguiente. Este Cadiz parece que hoy sí quiso hacer muy... Ok, parece que hago turnos, pero a la vez me lo quita la tipa esta. No sé, que yo sepa, no le apreté ningún botón a mi equipo para que diga, ¿sabes qué? Activar turnos extras de forma loquita. Bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí? Y ni siquiera sé si este equipo, bueno, posible equipo que puedo usar a partir de este momento, está sincronizado, puesto que, obviamente, siempre va a ir Leo antes. Luego debería moverse la tipa de acá para quizás aumentar el ataque y, por supuesto, de acá, metiendo el tercer skill para Leo. Pero como da igual, supongo, a ver, déjame pensar, si hago esto, no, ¿sabes qué? Mejor no me arriesgo o sí me arriesgo. Aunque ahora que lo pienso, creo que da igual, puesto que aún así, ok, bien, supongo, pero creo que es suficiente. Desgraciada, ¿por qué me pegaste justo la tipa esa a la cual le iba a dar el turno extra a Chou, eh? ¿Qué te pasa? Bueno, pues no sé, simplemente me hace perder el tiempo. Eh... Espérate, espérate y espérate y espérate. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Espérate, ¿quién de...? Ah, creo que mi Riley está con Shield, ¿no? Ok, pero aún así me pegó fuerte el baboso, este me pareció. Bueno, voy a ver si aguanto, puesto que este imbécil está con Vio y encima creo que me hizo un buen... Te decía que me hizo... Deja, hacerte unos extra. Me hizo un buen daño a Leo, a pesar de que, pues, está, obviamente, Leo ahí, ¿no? Creo que no llego, puesto que... Sí, le va a limpiar a demonios. Creo que ya perdí, pero sí, fue completamente mi culpa el haber llevado acá a Riley con Shield, ¿sabes qué? Creo que a partir de este momento le voy a cambiar sus runas porque no lo recordaba. Pero aún así, por ejemplo, acá creo que no puedo meter nunca el equipo de Leo, ¿sabes qué? A ver, alguien más al cual le pueda meter para reivindicarme. Quizás podría ser acá, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya está y mejor, ¿sabes qué? En lugar de usar a Riley, usaremos a la paladina de viento llamada Luis. A ver, chequeando, no, la tipa de acá no está con Shield. Realmente no sé ni siquiera cómo no lo pensé, ¿verdad? Bueno, pues, hasta ahora creo yo no he perdido con este equipo de acá, pero es curioso que esta desgraciada de Triana sea... Claro, sí, pues, Triana está muy lenta para este equipo de aquí. Bueno, como siempre matamos a quien sea. Oye, pero qué lenta es esta tipa. ¿Cuándo es que se va a mover? Bueno, recién lo hizo, pero es muy lenta. Bueno, pues, yo asumo que si no me hacen tantos turnos extra, creo yo... Sí, bueno, decía. Si es que no me hacen tantos turnos extra, supuestamente esto debería ser GG, creo yo. Bueno, ¿sabes qué mejor? En lugar de provocar, estuneamos. No, no estunea un chorizo, maldita sea. Haz el equipo, digo, haz el ataque proc. No, bueno, a ver, provocación masiva. Gracias. No hace falta que meta esta cosa, puesto que obviamente la tipa esta me va a robar el buff de Speed, cosa que no me... No me sirve. Deja de ser turnos extra, por favor. Basta. Oh, no puede ser. Bueno, sí, parece que me quieren ganar con puros turnos extra, ¿verdad? Qué asquerosidad, por favor, con estas tipas. Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ver si acá tengo suerte, puesto que me mató al que tengo recién. ¿Me haces el turno este en serio? Decía que Windy está con Destroy y esta de acá creo que no lo está. No lo recuerdo. A ver, sigue haciendo turnos extra. Sí, por supuesto. Y encima le pegas. Si no, ya, si sabes que está bien, ya, está bien. Bueno, ya matamos a su monstruo más fuerte, así que esto supongo que será solamente cosa de esperar, puesto que rompe defensa con desventaja elemental. ¡A la mierda, oye! Te decía, rompe defensa con desventaja elemental y aún así te atreves a dormir, me deja de hacer tantos turnos extra. Bueno, quizás es el pago porque, no sé, pues mi Cadiz también empezó a hacer muchos turnos extra en la primera batalla, ¿verdad? No, de hecho, lastimosamente aquí sí que estoy jodido, puesto que me mataron a que tiene el Destroy, así que esto de acá, creo que en Guild Wars Mundial sí hay empate, así que, bueno, pues que me queda a esperar. Bueno, de hecho, no, no hizo falta, puesto que a punta de puro básico es que esta tipa de acá se murió. ¡Siguiente! Por favor, ¿cuántos turnos extra, verdad? Bueno, pues aquí debo matar al tipo este ya que es el único rompe defensa, aunque pues en cierta forma estoy... No, qué baboso. Sí te... Espérate, ¿le puse shield a este tipo de acá en serio? ¡Demonios! Eso sí, no me lo esperaba. Yo pensando que mi Riley estaba con shield, bueno, pues no sé, ahora quizás más bien acá me equivoqué. Ah, menos mal que hizo esa cosa y no el básico para romper defensa, pero qué imbécil, no sabía que la cosa esta estaba con shield. Ahora la pregunta es, ¿esto de aquí será suficiente para matar? Bueno, no creo que al tipo de acá, pero la K sí, así que mejor, ¿por qué no? Bueno, pues hacemos esto, creo que estaba con 100 de taza, ¿verdad? Creo que sí, aunque creo que con ese 56.000 se moría el tipo de acá, ¿verdad? No creo que sea tan tanque. Pero bueno, al menos ya sé que mi Riley no era la que era el problema, sino más bien la tipa esta, ya que ni siquiera recuerdo que le había puesto shield. Tal vez eso me lo comentaron en el video de su revisión, puesto que me estaban quizás diciendo, Federico, pero con shield no vas a hacer el combo desde el inicio. Bueno, no sé, a veces hago cosas y después ni siquiera las recuerdo. Bueno, acá no puedo usar obviamente ese skill, puesto que tengo esa cosa del escudo, cosa que no me sirve. Ah, bueno, esta... No, no quiero hacer más escudos, estunea. No, dije estunea. Bueno, pues habrá que ser acá nada más, ya que no me quiero que haga revenge al tipo este. O sea, ahora sí, por supuesto, ¿no? Hacemos esto. Ahora lo mandamos a dormir, lo mandamos al lobby. Ah, pues al tipo de ahí sí le sacaba menos, ¿no? Creo que le pegó unos, ¿cuánto? 49k. Es más, ni siquiera recuerdo si mi Leo ya está con 100% de taza, puesto que, no sé, no me gustaba que con 95, 96 fallara siempre los cochinos críticos. Bueno, ¿sabes qué, Riley, mamita, hijita? Haces demasiados turnos extra, vete al carajo. Acá sí le pegué mucho más. A ver, siguiente, desgraciado. Ok, estaba rezando que fuese más rápido yo, porque si no lo era, quizás ya ahí estaba muy, pero muy jodido. Ahora que lo pienso, esta defensa tiene mucha desventaja contra elementos, o sea, los tres de fuego. Aún así, la tipa esta llegó a cortarme el turno. No hagas turnos extra, gracias. Y no creo que un perna solito, solito, nos puede matar. Así que, siguiente. Bueno, ya está. Por más que haga turnos extra, se acabó. A ver, aquí esto sí es algo quizás interesante. A ver, tienen dos tipos Will. La tipa de acá, ¿no? Así que, bueno, pues aprovecharemos. Bien, supongo. Ah, ¿sabes qué? Ni siquiera me importa. Ya hacemos esto. Sí, bueno, porque no quiero que me haga tonterías. A ver, proc para liberarte. Que, bueno, ok. Alguien tenía que hacer proc, ¿verdad? Ah, bueno. Parece que esta infeliz no sabe que es de elemento viento, ¿verdad? Me parece que me hizo, creo que de los cuatro golpes, tres críticos. Bueno, no sé. Quiero creer que fue así, puesto que, no sé, a veces la cosa esta de la ventaja o desventaja elemental. En este juego parece que es una completa mentira. Es simplemente un mito. Vete al demonio. Y ya está. Ahora sí pasemos a la siguiente. Y aunque no lo creas, creo que hasta ahora, en tantos años, ya casi diez, no he podido hacer que mi tipo ese de tesarión esté con full skill ups. Bueno, aquí, sorpresivamente, soy más rápido que la tipa de acá. Pero, a ver, supongo que debo hacerme esto por si la tipa esta falla. No, ¿sabes qué? Mejor hago esto de una vez, ya que solo puedes stripear. ¡Qué lenta que eres! ¡Por Dios! ¿A quién mato aquí? Bueno, pues creo que me jode más él, ¿verdad? Creo yo. Ah, ok. No quiso meter su tercer skill. No quiero, ¿sabes qué? Ya, no me queda de otra puesto que, de todas formas, tesarión. Oh, oh. Eso no me gusta, pero no me pegó casi nada. Eso es lo que iba a decir. De... Ok, ok. Y más ok. No tengo lastimosamente limpieza, ¿verdad? Y ni siquiera está Riley. Está con Bio para hacer turnos extra. No, a él no. ¡Ey! Oh, oh. Creo que ya perdí puesto que... Ah, bueno. Creo que voy a tener que curarme acá. Ah, porque no tengo de otra. Al menos es una cura decente. 11.000. Ah, pero no estoy seguro si es que... A ver, proc. ¿Puede ser? Yo. Sí. No, no hay procs. Eh, gordo. ¿Tú tienes ya algo de cura? Deja hacerte unos extra. Bueno, con razón la cosa esa era lenta, ¿verdad? Bueno, pues acá al menos haremos esto. Aunque quizás debí fijarme en el tipo de acá, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Da igual. Ay, ¿cuándo? No, pues no. Los tres en turnos extra como lo quite. Y por supuesto se le activa. Ah, pero esta Riley creo que en toda la partida no ha hecho un solo turno extra, ¿verdad? Creo que ni uno solo. Róbale el escudo. No. Mamita, mamita Riley, haz turnos extra. No, ¿por qué no sabe hacer turnos extra, verdad? Bueno, pues la verdad no lo sé. ¿Tú quieres morir? Bueno, ya está. Ahora, ¿qué me queda? A ver, más turnos extra como imbéciles. Esto de acá no. Tú estás a un golpe, ¿sabes qué? Mejor lo hago. Creo que sí. Y ahora, ya está. No hay forma de que Teoputo nos gane. Y eso, por supuesto, ya acabó. Y es así como el Federico se pregunta, ¿por qué recién haces turnos extras al final? Bueno, pues no sé. Me lo pregunto como si... Claro, cuando la batalla ya acabó, recién empiezo a hacer turnos extra, ¿verdad? Pero al inicio, ni uno solo, maldita sea. Bueno, yo me voy. Pero, por supuesto, salúdame a esa tilacha la cual estaba con Shield. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.